Llega un momento de todo hombre, donde se tiene que encantar con todo lo que pueda Para encantar una espada Y que le salga Tengo 10 niveles Durabilidad La re concha de tu hermana Hey como está hermanito Ah, acá es Curloc Y sí, 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 estamos en Minecraft En Skywars, en el mapa Candy Bueno chicos, muchos se preguntarán por ese título Y por qué estamos jugando Skywars en este momento Sin ninguna razón aparente Bueno, básicamente porque tenía ganas de jugar el fucking Minecraft En Skywars sin ninguna razón Es decir, hace bastante que vengo subiendo videos De... Que no tenían que ver con gameplays Por ejemplo, los servers de personas O cosas así Y no sé, tenía ganas de liberarme a jugar un poco Así que últimamente voy a estar subiendo muchos gameplays Porque, no sé, tengo ganas de eso Y bueno, por ejemplo acá tenemos a una persona Que vamos a matar ahora Vamos a saltar así para darle críticos Perfecto Vamos a hacer así Que no nos venga nadie Por favor A ver, vamos a ponernos esto por acá Que es mejor, lo aviso Y vamos a agarrar esto por acá Y ponerlo acá Perfecto Vamos a subir Espero que no nos haya agarrado esto Y a ver Vamos a cerrar la comida Que nunca viene más Bueno, igual estamos en Candy Así que no hace falta A ver Vamos a hacer así Hija de puta A ver Vamos a ir por acá chicos Y vamos a traer hacks Decime que no lo dijo a mí Ah Ah, así me gusta Bueno, a ver Chicos Ay, no, 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 no Perdón, perdón Me cago en No, 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 no Mejor no porque O sí, sí, sí No, ya lo estoy pensando Ya no sirve A ver Vamos a agarrar todo esto Esta armadura Así vamos a tratar de hacerlo Lo más rápido posible Aunque ya he perdido bastante tiempo Encima, mirad lo que me viene a tocar Encima me pongo Soy retrasado chicos Lo siento A ver Vamos a agarrar esto por acá Uy Bueno, no es lo mejor Pasa que como había bastantes cosas Me impresioné Pero no era nada A ver Vamos a ponernos esto por acá Esto en el bloque 3 Que es donde lo pongo yo siempre Y ya me quieren venir Perfecto Que vengan Vení, 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 vení No tengo problema, eh Ey, ey, ey Ey, ey ¿Pero qué pasa? ¿Por qué? Va Pobre Raids Me cago en tu puta madre Dios Bueno chicos A ver Estamos en Beach Porque esta vez quiero ganar Y quiero ganar al menos una parte Y no me elegí kit Es que Ya empiezo con el retraso A ver Vamos a agarrar Espero que nos toque una espada de diamante Por favor Chicos, es lo único que pido Encima que no me elijo el kit A ver Vamos a subir esto por acá Dios A ver Hay tres cofres Algo me tiene que tocar Y si no es que ya Ya El mundo me odia A ver Vamos a Bien Todavía no hay espada de diamante Vamos a echar todo al cofre de ahí arriba Igual tocó bastante buena armadura No me quejo No me quejo A ver Vamos a subir por acá Y vamos a agarrar el cofre Que tendría que estar por acá Pero ¿Dónde está el cofre que tendría que estar por acá? Casi me caigo ¿Dónde está el cofre que tendría que estar por acá? No me jodas que A ver Nunca en mi vida vi una isla Que tenga solamente dos cofres O sea Nunca vi una isla de beach Ah, ah Ahí está Perfecto Bueno Y no me toca Espada No, no Perfecto A ver Vamos a ponernos esto por acá Esto por acá Y esto por acá A ver ¿Qué voy a hacer? Voy a ponerme el pico Y voy a tratar de picar un poco de diamante Porque así no se puede Chicos Vamos a cerrar este diamante Aquí no tengo solución Por favor Gracias A ver Diamante 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 Tiene que haber un diamante más Por favor Por favor Sí, sí, sí Sos mío No te vas a caer ¡No! A ver Vamos a hacer unos palos Y vamos a poner el diamante Me cago Ahí Esto por acá Perfecto Nos vamos a poner eso ahí ¿Y qué podemos hacer? Podemos cambiarnos el arco Por ejemplo Podemos poner esto acá Y esto acá Y esto acá Y esto por acá Y esto por acá Perfecto Bastante bien equipados Y las flechas Las voy a poner en el último bloque Perfecto Vamos a bajar por acá Y vamos a ver A dónde podemos ir Perfecto Este chico está viniendo en trailer Así que lo más conveniente Sería ir a la de allá No mentira Porque nos puede disparar Y nos mata A no ser Sí Perfecto A ver Vamos a ir por acá Y yo diría de Nos arriesgamos Nos arriesgamos Para ir al medio ¿Ustedes qué dicen chicos? Oscurlock A ver me escribió ¿Qué pasa? Bueno Mientras vamos a seguir Acá escribiendo Que no me diga hacker Porque o sea Tira un puto huevo A ver Va Seguramente para decir espaldero Porque lo maté Con la espalda Es FDP What? No entiendo Lo que me acaba de decir Este chico Pero bueno Vamos a hacer así Y vamos a tratar De ir a matar a ese What? Q Y FDP Supongo que What? No Pues Nidia Mata O Caralto Naposok Bueno chicos Nos encontramos Un extraterrestre hablando O no sé qué será Eso Supongo que será Italiano No 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 sé qué es Eh FEDBD De Merd Me está insultando En italiano Oh my god A ver Si alguien sabe Qué significa eso Traduzcalo No voy a hacer team Principalmente porque No hago team Porque soy un crack No 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 me mates Sí Sí A ver Decime que me dio La armadura No No me dio la pechera Pero tengo la espada Y a ro Sí Sí A ver Oscuro Un hacker Pero qué Qué pasa hoy Maté a dos personas Uno me insulta Y el otro me dice hacker What? No entiendo Qué Ay Cachis A ver Vamos a subir por acá Y vamos a tratar de matar a ese tipo A ver Vamos a subir por acá No, no, no Que me puede aparecer el costo Y me puede tirar O lo mismo, ¿no? A ver Eh Supongo que tiene que tirar Tener algo Perdón A ver A ver Yo quiero ser tu amigo Y vos lo sabes Vos totalmente consciente de ello No, por favor Que yo solamente quería ser tu amigo Basta, 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 basta Team 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 Que no voy a ser el team Pero O sea Pero ya me entendéis Para Para por ejemplo Caer así Y empezar a atacarlo Hasta matarlo Dale que lo mato Dale que lo mato Sí Perfecto, chicos A ver ¿Qué puedo hacer? Ir al medio No, porque va a ir ese tipo ahí Pero lo voy a matar Eh A ver No se me acuerdo Qué puedo hacer Por ejemplo, chicos ¿Tengo comida? No tengo Sí, sí Tengo un poco de comida A ver Vamos a comer un poco Para regenerar vida Así Por ejemplo Y vamos a tirar esto Y vamos a matar al chivo Que está allá Ay Casi Ay Pero ¿Qué le pasa a mis flechas retrasadas hoy? A ver Chicos No me dispares a mí Estás haciendo team con el otro Puta vida Bueno, yo podría correrme En vez de Bueno Lo mismo No A ver Vamos a aprovechar para ir Mientras ellos pelean Aunque supongo que el otro Me estará apuntando Así que vamos a jugar Con cuidado Porque con paciencia y salivita El elefante se la metió Se la metió la hornilita A ver, chicos Vamos a ir por acá Y rápido, 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 rápido Perfecto Comida, comida Por favor No No hay comida No hay comida Y no hay comida Lo mismo estoy en la mierda Vamos a tratar de Tengo miedo Bastante ¡Hijo de puta! ¡Me cago en todo! Bueno, chicos Esta vez prometo Prometo que Sí va a ser la última Lo juro Es que la otra Se me trabo el mouse Y no pude mover la mano ¿Por qué mi vida es tan ¿Por qué mi vida es tan mierda? Bueno, a ver, chicos Vamos a concentrarnos Ahí nos pegamos Ahí ya Bueno, a ver Vamos a agarrar una espada Y vamos al ataque ¡Au! 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 Que somos espartanos A ver, chicos Vamos a agarrar esto Así, así, así Como los verdaderos guerreros Bueno, a ver Última partida Pero lo mismo es una puta mierda Lo que me tocó Bueno No me quejo Me quejo No me tocó armadura Pero No me quejo No me quejo No me quejo Bueno, chicos Última partida Jurado Y prometido Por mi mamá Es que no puedo ganar nada Chicos No puedo O sea Trato Pero En una se me traba el mouse En otra Me tocan unas botas de cuero ¿Cómo se gana este juego? Ya no tiene sentido la vida Ya sé que no voy a ganar No me hagan bullying What? A ver Ya perdí todas las ganas De vivir, chicos Llega un momento De la vida Llega un momento De la vida Donde las personas Pierden las ganas De vivir No, mentira, mentira Mentira Yo quiero vivir Yo quiero vivir A ver Vamos a agarrar esto Y vamos a talar un poco De madera Para poder Ese pringao Y Decime que tengo las de Es el momento Johnny Oh, por Dios Que medio A ver No sé qué hacer, chicos Porque estoy un poco In the verga What? Bueno Ahí vimos una persona Tratando de hacer un cañón Fallido de Skullot Pero bueno Yo no me quejo Yo no me quejo Yo no me quejo Yo no me quejo A ver Vamos a subir esto por acá Típic file No 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 Yo sé que no me querés matar Basta Vamos a poner un bloque por acá Porque Esta mierda de valla me traba Puta vida Para Para Estoy arriba de él Estoy arriba de él Estoy arriba de él Estoy arriba de él Estamos arriba Suya Tato loco Esto Ahora 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 Sí 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 Oscu Tu momento de gloria Por favor Tato loco Es mi momento Chicos Es mi momento Es el momento En el que Oscu Pasó A la A la A la posteridad Como el dios El dios que mató A una persona Siendo un noob No es mi culpa No sé que le pasa a estas partidas No sé que me está pasando Me he sucio No mentira Mentira que está saliendo bien A ver chicos Concentración Es el momento Es el momento Es el momento Es el momento Corre 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 Yo no fui Yo no fui A ver Vamos a venir por acá Vamos a talar ese poquito de madera Y yo diría que vayamos al medio ¿Por qué? ¿Por qué no? Esa es la pregunta A ver Vamos a romper esto por acá Ese no llego Y este por acá Y yo diría que Es el momento Es el momento en el que me he preparado Toda mi vida Por el que he luchado Razonado Vivido Acumulado Mis sentimientos No tiene sentido lo que estoy diciendo No sé si se habrán dado cuenta Bueno a ver chicos Vamos a venir por acá Y por favor Que nadie intente tirarme Que estoy en mi momento de gloria Estoy viendo la piedra Veo la tierra Veo No No Vos podés Confío en vos Estos suscriptores Confían en Yo callo la boca y no hablo Yo callo la boca y no hablo Yo callo la boca y no hablo Yo callo la boca y no Yo callo la boca y no hablo Yo callo la boca Y por qué no me toco un puto apito de diamante A ver Vamos a ver por acá abajo Creo que no hay nada Creo Oh Es el día de suerte de Goku Es mi día Es mi día Chicos Otro cofre Es mi día Chicos A ver Vamos a ponernos esto por acá Yo iría a agarrar las botellas de encantamiento Que me parece que no tenemos Sí, sí, sí Chicos Llega el momento En el que todo hombre Debe Encantar a la caída de pluma Me cago en A ver Llega el momento En el que cada hombre Tiene que editar Tiene que encantar sus pantalones A protección contra explosiones Llega un momento de todo hombre Donde se tiene que encantar Con todo lo que pueda Para encantar una espada Que le salga Tengo 10 niveles Durabilidad La reconcha de tu hermana Bueno, nos vamos A ver ¿Dónde hay gente? Quedamos 3 personas Si no con esta partida Me suicido A ver Ahí hay uno Yo no lo vi Yo no lo vi Yo no lo vi ¿Qué está pasando acá? Yo no estoy viendo nada Yo estoy organizando mi inventario Y buscando comida Que por cierto No tengo comida Lo mismo Estamos en la mierda Ay no Ay no Que me muero de hambre Bueno, tengo manzana de oro Todavía Pero no las quiero gastar A ver Ay no, por favor Tengo 12 Y yo soy Y yo soy retrasado Es que Vieron cuando una persona Es retrasada Bueno, así A ver Vamos a venir por acá ¿Dónde está? ¿Dónde hay alguien? ¿Dónde hay alguien? Ahí Opa, el dios Hijo de puta Van a pelear Y yo no estoy ahí Yo tengo que estar ahí Me llegué a tirar con una flecha Y te juro que revolió el teclado contra Ah 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 A ver Vamos a subir por acá Y vamos a tratar de matar al Por dios A ver Vamos a tratar de ir a la isla del agua Que es muy insegura Porque me pueden tirar bastante fácil Pero bueno A ver Vamos a subir por acá Casi me caigo con el retraso A ver Vamos a venir por acá Y esa persona que está haciendo puente seguro Fuera de mi puente seguro A ver Vamos a hacer así Que no me esté apuntando Porque No me disparece esa Yo te aviso algo Ey Ay Ey, ¿por qué no llegan bien? Toma Dale un par de flechas más Ahora A ver Eh Chicos Tengo varias posibilidades Una es Dispararle Flechas Hasta que se quede sin ellas Bien Bien Chicos 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 Lucha segura Lucha de honor Por favor Por favor Lucha de honor Lucha de honor Pues si no quieres lucha de honor No quieras No No hay problema Mío Yo estoy Ay, no No estoy mejor equipado O sí O no O sí O no Bueno Pero que quiero una lucha de honor Ey, no No seas malo Eric malito A ver Disparame Dale, dale, dale Vacíame el cargador Hijo de puta Ay, no Que me mata Tengo flechas Digo Bloques A ver Esto por acá Esto por acá Ahora saltamos así Lo tiramos ¿Por qué? ¿Por qué no? Esa es la verdadera pregunta Chicos ¿Cuándo se acaban las flechas, macho? En serio O sea Hermanos Ya estamos Me parece, ¿no? Me cago en toda tu vida A ver Ay, sí Se quedó sin flechas Bueno Vamos a buscar un par de bloques Y podemos viajar A ver ¿Qué tiene este? Nada A ver Vamos a salir por acá Vamos a ir así Y vamos a tirar Un par de coster Dios mío No se muere con nada Me cago en A ver Dale, dale Vení, vení, vení No, vení, vení A ver Vamos a comer una manzana Ahora Ay, no Le dejé el salto Y yo no puedo hacer nada Bien, bien, bien Necesito bloques Necesito bloques No tengo bloques Puta vía, tete No, me vas a venir Ahora Dale, 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 dale Sí Nos despedimos en el siguiente Corto Bueno chicos Espero que les haya gustado Este video En el que No pude ganar Una partícepto Esa del final O sea Te juro que me dio una bronca En un momento dije No puedo Me mato O sea Me cago en todo Bueno chicos Espero que les haya gustado Ya saben que pueden dejar un like Favoritos Comentar Y todo lo que ustedes quieran Esas cosas ya no privadas Pero bueno A ver Los dejo acá Con este video Y espero que les haya gustado Un saludo a todos Y nos vemos en el próximo video Chao